Supongamos que estamos en otro país diferente a nuestro país de origen y quisiéramos o más bien quisiéramos comprar un calzado para nuestros hijos ya tenemos entonces o sabemos la talla que normalmente ocupa todo el tema de las prendas en nuestro país y necesitamos conocer cuál es su equivalencia o cómo se conoce esa talla en otro país aquí entonces aparece la tabla de medidas genéricas o universales hablando o especificando para calzado de niños o para niños aparecen entonces las regiones de eeuu reino unido europa y aparece una información también bastante interesante para poder entender este tema de por qué o qué equivalente o la equivalencia de todas las unidades dentro de todos los parámetros específicos que son los centímetros esto quiere decir por ejemplo que 16 centímetros en eeuu se con haciendo la comparación se conseguiría un calzado de 10.06 que entonces en reino unido sería 9.5 y en europa sería 27 ahora hay algo muy interesante que se debe también de entender y en lo relacionado al tema de eeuu por ejemplo en eeuu no se manejan los centímetros sino que se manejan las pulgadas es un sistema de medición diferente por lo cual entonces básicamente lo que se debe hacer es buscar el factor de conversión para pasar de pulgadas a centímetros o más bien de centímetros a pulgadas inmediatamente entonces lo único que se debe hacer es utilizar ese factor de conversión y ya se tiene entonces resuelta la operación ahora entonces se empieza a desglosar una información que es de vital importancia y se necesita o se requiere para poder entender cómo funciona esta tabla son cuatro ítems como lo especificaba eeuu reino unido europa y centímetros empezamos a mirar entonces en eeuu 10.06 11.06 12.06 y 13.06 hasta ahí para lo que serían entonces en centímetros 16 17 18 19 20 básicamente empieza 1.0 y 1.5 y 2.0 y 2.5 y 3.0 y 4.5 y hasta llegar a 6.0 y de esa manera entonces en reino unido se empiezan a mirar que también funciona de una manera similar 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 siempre medidas aproximadas ya que debe entre esos dos factores de conversión o unidades puede haber también entonces un espacio que es una medida de tolerancia por así decirlo entonces empieza entonces aquí desglosarse la información y después de 13.5 aparece 1 1.5 2 2.5 3 3.5 hasta llegar a 5.5 si miramos entonces en europa ya está un poco más diferente 27 28 29 31 32 33 35 34 35 y empieza entonces entonces aparecieron los factores de conversión ya diferentes y empieza entonces a mirarse esa parte en 38 final aparecen los centímetros parece 16 17 18 19 hasta terminar en 24 por ejemplo los últimos tanto el último como el penúltimo renglón sería entonces 24 y empieza a mirarse entonces esa esa medida de equivalencia de tolerancia que puede estar entre esas dos medidas como son las últimas de europa de reino unido de eeuu aunque aquí se precisen diferentes entonces es muy importante determinar aparecen todas esas medidas con esas diferencias para poder entenderlas entonces es muy importante comprender que tanto la desde abajo hacia arriba tanto el reglón 3 y 4 funciona la misma manera es porque esas medidas de 35 36 son medidas de tolerancia